Bueno gente, Entusa de Cartagena, pista de Granada de hielo inaugurada este año, mira Esto es una pista, 3.800 metros cuadrados, fíjate a los patines ahora Granísima, granísima Está lista todo el año, es decir, que no es tierra Esa granada fría Estaba el 25 de diciembre de 2014 y trae todo el día y cuesta 4 euros 2 horas Que se desenfoca Está a sierra, que madre mía, hay 55 kilómetros de pista para patinar Oye, para aquí, para patinar, para aquí Mira que chulo este hecho, mira 4 euros, 4 euros, 2 horas A ver, ya Hasta luego gente, luego hago otro vídeo Gente, pista de patinaje de los 15 de Granada Haz una vuelta Este es el paellón que le he visto ahora De hielo Para todo el año, mira gente que chupita ¡Vamos a la vuelta! ¡Gracias! Tiene 3.800 metros cuadrados y va a entrar a 4 grados ahora. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Buena música. 2 horas, 4 euros mira, guantes y gorros ¿no es? esto esta nórdica esta viendo gente por el color de jay aquí tengo que ser 2 horas, 4 euros esta bien ¿no? si, mira eso de ahí ok hay aquí que rubio hay aquí si aparte se sabe que es la mea roku esta né nada quién no vas a patinar aquí vamos o aquí ah o que ajá aquí no vas a patinar aquí vamos ¿Es imposible? ¿Quién me bromea? A gente le seca, porque a una patina nunca lo que sea, pero... ¿Y aquella patina con patina en las madres con cinco años, por ahí, creo? ¡Hace frío, pero bueno, fuerza! ¡Jaja, estamos dando calor! Yo no puedo que me caiga porque me choque con alguien, o no, a que alguien se choque conmigo, no, no, no. Anoche estuvimos a cinco joderos, gente, aquí en Granada, a todas por culo, eso se cayó, ¿eh? Allá a cinco o cinco, creo que era, ¿por qué? ¡Qué, Dios! La calor la odio. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!